Buenas tardes, bienvenida, bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en Sin Censura Televisión. Yo soy Luis Guillermo Hernández y le doy la bienvenida a este espacio en agenda. Este martes tenemos que hablar de lo que está ocurriendo en estos momentos allá en Palacio Nacional. El presidente de la República ha tenido una reunión con integrantes de su equipo, con integrantes de su gabinete, quienes han ido manifestando a lo largo de estas semanas, estos meses, algunos, algunas, sus intenciones de ir en busca de alguna posición política en el próximo sexenio, alguna posibilidad de competir por una gubernatura, la posibilidad de incorporarse al equipo de alguna de las corcholatas que busca la candidatura presidencial, la posibilidad de incluso incorporarse de lleno a su ambición personal, legítima, genuina, completamente correcta, de seguir con su trayectoria política. Y esto pues abre un gran abanico de posibilidades que desde la perspectiva política, pues hay que analizar para ver cómo se reconfigura el equipo, pero también qué pasa con las campañas de las... No campañas, porque si decimos campañas, la pueden usar como una herramienta para golpear al proceso interno en Morena, pero así a los recorridos y al trabajo de tejer alianzas de las corcholatas que están buscando la candidatura presidencial. Esta mañana, por cierto, el presidente comentó el asunto y le preguntaron a la secretaria de Seguridad, la secretaria Rosa Isela Rodríguez, si ella estaba en esta dinámica. Y lo que dijo fue muy, muy, muy interesante, porque pues confirmó que no va a buscar la jefatura de gobierno que se queda en la capital del país, pero a acompañar al presidente a la secretaria del sexenio. Y esto fue algo muy interesante, muy emotivo. Vamos a ver esto que dijo Rosa Isela Rodríguez. Nos ayuda mucho que los proyectos prioritarios tienen responsables, independientemente de la secretaría de qué se trate, que tiene pues toda su estructura administrativa para atender todos los asuntos, los proyectos prioritarios de una secretaría tienen responsables. Entonces, por eso no perjudica la marcha del gobierno. Además, vamos a sustituir en los casos en que vayan a participar como candidatos, vamos a sustituirlos por mujeres, por hombres con convicción, con principios, no va a haber ningún problema. Además, también tienen derecho a participar, a Rosa Isela. Le dije, ya ves que yo siempre digo lo que pienso, tuvo dos propuestas y le dije, como dicen allá por el pueblo, ¿vas a querer o no vas a querer? Al rato, al rato, al rato, al rato, al rato, y le contesto ahí, le contesto ahí. ¿Ven? O sea, hay dos propuestas. Y yo le pedí que por favor me permitiera seguir formando parte del gabinete que él encabeza, un gabinete histórico, un gabinete que tiene mucho trabajo y que trabaja para el mejor presidente que hemos tenido en los últimos tiempos. Así que él me propuso, me hicieron otra propuesta y le dije, ¿me permite seguir en su gabinete? Y creo que aceptó, presidente. No, no, ya está ahí, hasta ahí, hasta ahí está bien. Ya dije que me quedo en seguridad. Seguridad y protección ciudadana. Aquí seguiré sirviendo, aquí seguiré sirviendo a los mexicanos. Y también con mis compañeros de gabinete, pues, todas las mañanas, antes de las seis de la mañana hay que estar. Y, este, estaba tentador lo otro. La jefatura de gobierno. La jefatura de gobierno. Pero, este, le agradezco mucho, le agradezco mucho, porque nos ayuda muchísimo, no sé decir, mucho, mucho, mucho. Todos estamos de acuerdo. Es el gabinete de seguridad, es el gabinete que todos los días nos reunimos para enfrentar el flagelo de la violencia y vamos bien y con ella es una garantía. Entonces, yo le agradezco mucho, 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 porque supo, pues, entender que es un proceso y ya vendrán otros tiempos. Yo les digo a los que andan aspirando, que son mis hermanos y mi hermana, les digo que yo fui tres veces. Candidato. O sea, que les queda... Mucho tiempo, mucho tiempo por delante. Pues, ahí están las palabras de Rosa Isela Rodríguez. Y, bueno, en esta...